Entre hierba, polvo y plomo Su padre fue un traficante que no respetaba nada Fue quien le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro cuando su padre le dijo Vas a llevarme este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando El famoso río Bravo Y así llevó aquel encargo Los compradores de polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su madre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho de los dinero Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre